lo que éste porque está más céntrico y contra más alto el punto de va más al centro veis ahora tengo ya la la r voy a ponerla recta que vaya hacia allá vale y le voy a encajar aquí entonces voy a hacer una capa nueva ya lo haré bueno voy a hacerlo como si fuera en papel vale esto digital más rápido no tengo está cogiendo una goma y tal pero lo voy a hacer también para en papel si tengo aquí la r que está metida en esta parte del 3d y en vez de que esté por detrás o por delante voy a hacer que esté ahí anclada vale entonces la pongo recta que sea simétrica y ya puedo ir borrándole esta parte vale luego veré si lo dejo o no y lo borro esto lo estoy improvisando vale no lo tengo hecho simplemente he elegido la palabra y quiero hacer esta esta parte por ejemplo voy a curvarla aquí y esta parte voy a mantener la recta el estilo de model pastel o grafiti 3d se puede hacer gran variedad de estilos el libre sabe como el grafiti yo entonces voy aquí a alternar un poco para que veáis cómo se puede ir alternando como he dicho esta letra va a ser recta por eso se ve en plano ahora el 3d que sería a la línea de horizontes que por ejemplo estaría en este ángulo con el punto de fuga aquí el central lo que es donde nosotros tenemos la visión y aquí está un punto de fuga dos puntos de fuga siempre los puntos de fuga son infinitos eso depende del proyecto que queramos hacer podemos poner un punto de fuga dos puntos de fuga tres puntos de fuga cuatro puntos de fuga cinco puntos fue que estaría aquí el centro también entonces es diferente vale ya tengo aquí la r antes de meterlo en los 3d que seguramente va a ser al centro voy a ir metiendo la de la de la de me gustaría crear aquí como una armonía de una esférico vale entonces voy a meter la que vaya jugando en este caso voy a tirarle por encima y voy a tirarle que en vez de sea esta parte que vaya a ser el 3d digamos en la parte lateral derecho la parte de la letra esta parte la voy a borrar porque no se va a ver estoy pensando no voy a meter esto va a ser la parte de la es porque la tele obviamente aquí dentro vale para que quede un poquito más simétrico porque me gusta a mí que podría seguir hacer esto late y luego de hacer la e por aquí si también puedo también puede que yo voy realmente visualizando esta parte la voy a subir por aquí igual este ángulo veis que está para acá y esto está abierto no hay problema podéis hacerlo así y es que simplemente habéis cortado con un cúter un cuadrado que sería así en esta perspectiva pues yo lo que estoy haciendo a abrirlo mira voy a dejarlo así como si fuera un cuadrado vale en perspectiva para que lo visualicéis mejor no voy a volver ahora a loco pero si yo tengo este ángulo esta parte un poquito más chica que esta por peper perspectiva que mal lo he dicho vale si yo ahora por ejemplo cojo si esto fuera una masa como arcilla un cartón piedra o algo plastilina con un cúter le corto esto puede tener simétricamente simétricamente mira aquí como se pierde detrás del r voy a cortarlo hasta aquí vale podría tener así digo en vez de estar así está sin por el ángulo en la angulación que tiene y se vería así voy a hacer un poquito mejor claro bueno realmente no se vería así se vería para que lo veáis vosotros no estaba bien antes una cosilla sin querer me lo comía vale se vería así pero yo lo que no quiero es que tenga este corte tan recto entonces lo que voy a hacer es esa parte que no sea tan brusca llevarla hasta aquí vale aún así lo que yo se corte una una la cadena aquí que estábando aquí y meterla para dentro pero salgo hacia afuera no termino y luego la corto esta parte del 3d igual como ésta va al centro pero esta parte no se ve o puedo hacer que se vea un poquito por aquí se vea un poquito por aquí y de nuevamente aquí esta parte se ensancha y esta parte que continúa aquí está como la línea va para acá esto iría en paralelo por aquí pasa que esta parte no se va a visualizar porque está por delante veréis que cuando meta el tema de las luces a sombras cómo cambia esto esta parte se va a ir aminorando se va haciendo un poquito más estrecha porque se aleja vale le voy a tirar por aquí y creo 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 que a lo mejor lo corto aquí por aquí y he dejado la t porque voy a meter ahora la e en minúscula para que tenga también movimiento y la e voy a meterla como la puedo meter la mira y puedo meterla hacia este ángulo que seguiría la parte de la e vale si yo lo pongo así más bien sería así podría poner esto por aquí y esto por aquí vale pero quiero decidir hacerlo hacia el otro ángulo hacia acá ahora lo voy a dibujar en vez de hacia allá quiero que sea hacia afuera por eso va a tener va a salir desde atrás y lo que hace un poquito si yo pongo hacia allá el 3d vale si veis sigo esta línea y lo convierto en 3d en vez de en letra y está igual si esta parte corto así el 3d se verá igual si yo por ejemplo lo corto así consigo ver la parte esta veis lo que dejo así esta parte baja hacia aquí y corta no se ve la superficie de abajo y si lo bajara hasta aquí tampoco se vería sin embargo si lo cortara hasta aquí si se vería no pasa nada no pasa nada vale así tendríamos una c entonces yo voy a coger y voy a cerrarla mucho más porque se va a convertir en una e y voy a bajarla por aquí y esto por aquí el 3d que va hacia el centro esta parte tendría un poquito 3d y se viene para acá estas letras no son muy reliadas porque quiero que vayáis viendo el proceso para hacerlas muy reliadas vale como un wall style pero en 3d ese también explicaré más adelante una de las cosas más importantes de las letras 3d son las luces y las sombras si están mal puestas a lo mejor se pueden ver estéticamente bonitas pero son incorrectas vale como he dicho el 3d de aquí lo voy a meter para el centro esto voy a meterlo para acá y esto desaparece esto se vería para acá y este se vería para acá aquí se puede decir que no se vería mucho mira como aquí voy a ensanchar este porque si no cuadra este con este no tiene que calzar vale si yo lo pongo así este ya se ha unido ya se van viendo vale ahora digo pues mira me gustaría meterle pues algunas cosillas algunos detalles no para no dejarlo sin tan soso que podría meter pues puedo convertir partes en flechas o puedo añadirle o en hacerle un símbolo de admiración ¿no? para crearle más movimiento que no se acorte digo voy a meterle aquí un símbolo de admiración que esté como si fuera recto pero venga continuando la símbolo la T pues se lo meto hacia acá veis que el 3d va para acá pues continúa el 3d pongo ese grosor y aquí seguiría porque está recto casi lo único que tiene un poquito de curvatura pero el plano es recto este se mete para dentro por eso se va el 3d hacia dentro entonces aquí sí que podemos ver ahora creo una esfera o más o menos espérate y sí que lo vuelco un poquito para acá esta parte la borro y ya tenemos ahí como se va yendo una parte más para atrás y otra parte más para atrás aún así podemos seguir creciendo y metiéndole más detalle ¿vale? ahora vamos a ir viendo aquí detrás puedo añadirle otro objeto o incluso clavárselo mira si yo en vez de ponérselo vais a ver cómo cambia la cosa puedo hacer una flecha que está plana ¿vale? y ahora digo puedo verlo desde abajo hacerle 3d aquí abajo puedo verlo recto ¿vale? que o un poquito por lo menos para darle en juego aquí por ejemplo me gusta cómo queda ¿vale? y yo digo bueno vamos a probar más cosas porque no nos podemos conformar con la primera cosa pero si yo hago esto tengo una flecha en 3d pero si yo le juego un poquito de que esto se mete para acá y esto se mete para acá borrándole esta parte de la letra A he conseguido darle un poquito más de volumen e incrustarla dentro lo que tendría esto así ¿vale? entonces fíjate cómo lleva evolucionando y ahora digo pues voy a meterle algunos detalles por ejemplo ¿qué puedo meter? algunas partes que sean paralelas con alguno de estos cachitos o meterle más historias por ejemplo aquí digo meto aquí como una salpicadura que vaya con la ¿vale? pero que no tenga mucho pues ya está otra cachito o puedo coger y ampliar el 3d y que se pase continuamente la misma dirección que la A ¿vale? y esto es lo mismo y se pasa por detrás que digo quiero acercarlo más pues se acerca más o quiere ponerlo por encima lo pone por encima eso todo eso a gusto ¿no? yo como digo yo creo que por ahora está bien voy a empezar con los lunes con las luces para que no se alargue esto mucho ¿vale? como había dicho la luz va a venir desde aquí pero desde el frente no desde atrás o puedo hacerlo desde atrás ¿vale? venga voy a hacerlo desde atrás para que veáis imaginarse que está aquí pero que está muy atrás no está en línea recta digamos vendría desde atrás de la pantalla ¿vale? esto va a estar gracioso cogemos en este caso tengo suerte de tener un iPad y voy a utilizar para a crear una capa nueva para no pintar en la misma como veis esto en un papel normal pues simplemente tenemos que ir con más cuidado y bueno yo lo que haría en un papel sería pasarlo a limpio porque aquí veis como está de sucio entonces lo pasaría a limpio y una vez que está limpio a boli lo borraría o a lápiz e iría borrando y dejándolo muy poco marcado y súper limpio con la línea muy fina porque este tipo de letras no suele tener line que es la línea que bordea las letras entonces cojo elijo una gama de colores ¿vale? en este caso voy a mirar la paleta que tengo por si me cuadra alguna y voy a coger mire voy a coger una escala de grises vale voy a poner esta de predeterminada y ahora luego pues me invento algo voy a coger este gris que es bastante oscuro y ahora pues directamente me voy tirando esto es lo bueno que voy a hacerme rápido y se queda por ejemplo nítido pero puedo también difuminar muy flojito depende de lo que yo apriete ¿vale? a ver el iPad está muy bien pero el papel da otras cosas también muy bonitas yo lo que pasa es que necesito ahora mismo velocidad y el iPad me da un montón para corregir para borrar para si me equivoco si quiero ir más rápido y luego también que me enseña otro tipo de técnicas de efectos de luz y cosas que me inspiran muchas cosas que por ejemplo el el papel no me inspiraba o también por ejemplo las técnicas de lo letro también me inspiran esta letra tiene aquí sombra porque la luz como dije venía de muy para atrás y aquí se puede decir que le da muy poco en esta parte esta aquí arriba le da menos ¿vale? entonces os aclaro este que lo puedas así me imagino que lo voy a coger directamente con este clarito y el de antes lo utilizo aquí arriba por eso digo que el iPad da mucho manejo por lo menos para la hora de diseñar luego esto lo pinto yo en la pared lo más acertado posible lo más igual pero normalmente diría yo que me acerco entre un 90% ahora vais a ver la curiosidad de este angulito chicos por eso lo he hecho igual como las curvas aunque no tiene muchas curvas pienso yo comparar a otro dibujo que suelo hacer porque están las partes de la línea recta que ya haré algunas piezas con bloques en 3D rectos porque suelen tener la luz plana ¿vale? cuando están curvas sí que se modifica mira tenemos esta parte delante ¿vale? ahora creo otra capa nueva puedo crearle aquí un poquito de oscuridad porque viene la luz de aquí atrás ¿vale? creo que voy a pintarla para que lo veáis todo el rato de aquí viene la luz ¿vale? voy a poner aquí una lucecita y voy a seguir con esto voy a crearle un poquito de luz en este lateral y voy a darle un poquito de por aquí porque le entra claridad puedo coger un un punzón más gordo y darle ahora como he dicho no hay problema porque con una goma pues no se podría hacer esto tampoco pero se podría limpiar igualmente estoy haciendo digital puedo hacer estas cositas mucho más rápido entretenido es el método que yo tengo como digo el método gitano porque o cubano como queréis decirlo sevillano es buscarte la bichuela ¿sabes? con pocos recursos yo aprendí así me imagino que estoy usando el spray y hago el mismo aplique en esta parte tendría más o menos la misma luz que aquí ¿vale? y voy a coger y voy cubriendo ¿veis como la línea de abajo también se cubre? esto con el spray pasaría exactamente lo mismo para la gente que no pinta con spray voy a acercarme el spray lo bueno es que tú vas pintando y vas cubriendo todo lo que hayas pintado todo lo que hay debajo lo cubre perfectamente por lo menos los botes buenos bueno yo utilizo enemigo o montana y luego ya por loops acá y si es posible montana gold molotov hay muy buena marca ¿vale? como veis ya tenemos este plano pero aquí debería tener mucha más claridad porque le llega ¿vale? claridad no luz igual como aquí esto es claridad la luz vais a verlo luego vale pues cojo un poquito más de claridad este yo creo y hago lo mismo voy a ensuciar toda la parte de afuera pero no pasa nada mira un poquito aquí incluso creo que voy a dar un poquito más vale ahora cojo la goma y borro y ya os digo esto es más fácil hacerlo en el iPad en papel y bueno se colorea por gama yo empiezo siempre de oscuro y voy degradando y hasta el límite no me salgo para afuera yo como en papel tengo mucho más cuidado si yo cogiera por ejemplo un lápiz oscuro pues haría los degradados pues si quiero aquí oscuridad y luego voy degradando más flojito y luego si lo quiero más oscuro lo vuelvo a dar pero tengo mucho cuidado mucho cuidado ¿vale? eso es lápiz y voy metiendo en un color otra base otra base aquí directamente pues voy sin miedo entonces aquí en este ángulo está yo te digo como en esta parte tiene un poquito más de oscuridad pero luego tiene también la claridad sería esta parte la misma que esta más o menos este ángulo no ahí hay mucha más claridad entonces voy a darle esta parte que es la que tengo más clara más clara tanto de ver y tanto de luz que lo veo mejor ¿sabes? y ese me va dando ya el otro estoy haciendo en blanco y negro pero luego le puedo dar un color ¿vale? para que lo veáis lo bueno del blanco y negro no digo que hagáis todo blanco y negro los colores son muy bonitos pero que no vaya al día porque en el tema de los colores si coge un azul puede haber algún azul que sea más verdoso o más grisáceo o algo aquí de blanco a negro no hay más ahora mismo lo estoy poniendo todo plano los colores claros siempre se pueden oscurecer en en papel pero aclarar es difícil ¿vale? entonces siempre ir dándolo poquito a poco si luego tenéis que oscurecerlo de nuevo lo oscurecéis y en el iPad pues ir jugando como veáis ahora esta parte de aquí chiquitita ¿veis? continúa con esta misma oscuridad ahora se la meto bueno voy a ampliar el pincel para ir más rápido vale como he dicho esta es una parte que es más clara ahora voy a seleccionarla que la puedo seleccionar tengo un formato libre automático ¿vale? como veis solamente tengo esta capa que es la parte esta le doy aquí en iPad le doy automático está seleccionada ahora cojo una parte más oscura color pongo el puntero muy ancho y aquí puedo ir oscureciendo solamente eso ¿veis? mira no pasa nada por fuera entonces voy a oscurecer lo que yo creo conveniente que le da de luz esa sombra que se ve en mi gato ahora aparecerá por ahí es apto se película en YouTube ¿eh que sí? jeje vale en esta parte le va a dar mucha más luz igual como en esta parte entonces tengo que ir jugando con como os digo con el ángulo que tiene la curva esta parte le va a dar mucha más luz y esta parte también por cercanía y esta parte porque esta también más para afuera también le da bastante luz tengo que ir jugando poquito a poco por eso digo que vais jugando con los claros y ya iría diciendo que necesita si necesita más oscuridad o más claridad lo que es el mismo diseño vale voy a coger un toquecito más oscuro y voy a darle un poquito yo creo que esta parte ya está vale pues de aquí ahora suelto y ya esta parte la tengo digamos hecha y ahora podemos hacerle muchas cosas esta cojo el color este con el dedo y se ha seleccionado si creo una capa debajo de esta esta aquí creo una capa se pone debajo y puedo pintar tranquilamente ahora voy a ver aquí tú sabes no va a ser 100% perfecta pero bueno y ya continúa ya vais viendo cómo va quedando esta parte aún siempre se puede mejorar vale voy a hacer esta parte esta la unifico y creo una nueva creo que es bastante apropiado este color para esta base que sería este que es más claro que este y más oscuro que este y tal porque le llega mucha más luz que este porque está en este ángulo pero no tanta y ahora aún así le voy a aclarar un poquito más sobre todo en este lado también voy a hacer otro vídeo largo explicando hacer cuál estáis vale que también me lo habéis pedido que tenéis ganas de aprender en el libro uno graffiti que lo tengo en amazon que se llama así uno gra gra si en amazon vale pues sería bueno así viene explicando lo básico que es empezar del cero haciendo la simetría cuando está un cubo hace la línea la mitad digamos buscar la parte de la arte céntrica y buscarla por dentro luego para que vale mucho para hacer este tipo de efectos o para llevar siempre una línea por ejemplo paralela al borde de la letra y que no se te venga por ejemplo así sabe que no te vayas despegando todo eso viene en el libro uno graffiti que es para ir aprendiendo a todas esas partes luego también tiene una parte de 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 3d de luce también y sombra un poquito y luego la parte de perspectiva frontal oblicua aérea y ojo de pez vale empieza con ejercicios de cubo y luego empieza con ejercicios más de de letras por lo menos la parte básica luego como yo no necesito una línea que me marquen la perspectiva ni nada porque ya me las conozco la entiendo y puede dibujar libremente también con conocimiento de mantener un grosorito aunque esta parte sea más ancha como he dicho pero porque se acerca esta parte se acerca ahora voy a ir limpiando el dibujo para que vaya quedando super también si queréis seguir viendo los tutoriales seguid a ver que voy subiendo que yo voy a intentar ir pintando bastante menudo me refiero grafiti no digital no papeles lo que es grafiti en pared e ir subiendo los procesos y voy a ir subiendo vídeos para que vayáis viendo como yo pinto que observando también se aprende mucho no solamente pintando voy a utilizar unos colores más claros para potenciar algunas líneas como esta como está el borde puedo ir utilizando esta línea que le da un poquito de lujo y aquí lo mismo voy a jugar en esta parte vale ahora cuando se quita la parte de atrás se vería así luego tengo que limpiar, le tengo que retocar listo pero por ejemplo voy a duplicar esto ¿vale? mira si yo ahora cojo limpio el boceto que tengo detrás se va limpiando un montón aún así tengo que limpiarlo más ¿vale? tengo que perfeccionar lo que es el pozo, el boceto para que quede súper limpio este tipo de letras lo voy a encontrar en un proyecto que yo estoy haciendo ahora que lo sacaré a finales de enero del 2023 digo para que lo vea más adelante que sepa y es para hacer todos los tipos de letras para que cada uno le meta las luces la forma como piense que puedes estar ¿vale? entonces eso es lo que a mí me gustaría es la imaginación de cada uno vale un montón de estilos para que vayáis practicando todo para que os vayáis pirando y veáis la barbaridad de estilo que hay aunque esté dentro del estilo de letras 3D o del wallstyle hay una gran variedad y yo quiero enseñarles pues todas las que yo he tocado y todas las que más o menos he pensado y existen vamos existen muchísimas más ¿no? no puedo hacer todo pero es para que cuando vosotros rellenáis una letra la estáis estudiando la estáis observando para ver que os inspira entonces eso os va a dar también más idea para hacer otro tipo de letras mira, esta letra como he dicho antes es plana le va a llegar exactamente la misma luz quizás algo más de claridad un poquito por aquí pero realmente no entonces voy a coger una parte que sería más o menos como esta que tiene más o menos el mismo ángulo aunque sería un poquito más oscuro entonces voy a oscurecerlo un poquito ¿vale? creo una capa nueva y ahora pues a rellenar vais a ver como se ve esto vamos, podéis empezar a rellenar por donde queráis mientras que respetáis yo normalmente bueno, como me pilla voy a hacer esto como he dicho una letra plana con retoradores con retoradores también se trabaja muy bien lo que pasa es que tiene que tener un papel bastante bueno que sea grueso y que no traspase ni nada así que depende del libro o el sketchbook que tengáis pues podéis utilizar los retoradores o lápices yo por ejemplo utilizo unos lápices que son bastante caretes pero son muy buenos son de Faber-Castell y son los policromos ahora lo dejaré en la descripción aunque aquí no lo estoy utilizando pero por si alguien quiere comprarlo pues puede comprarlo igual como el libro lo voy a dejar en la descripción está en español en inglés y en alemán para que todo el mundo pueda aprender aunque el libro tiene muy poco muy pocas palabras porque tiene solamente tres páginas de texto todo lo demás son ejercicios pero tiene la guía de ayuda hablando un poquito del libro que es interesante porque si no lo echéis cuenta luego decís que es muy fácil pero luego no os salen los ejercicios decís que es muy difícil como digo la apariencia de los ejercicios son bastante básicos pero tienen mucho detrás fondo como el tema de memorización para hacer las líneas de comprender la simetría como he dicho y las proporciones y todo y eso no no podemos dejarlo otra cosa que os digo es que está bien que trabajéis muy cómodo y pero no vayáis moviendo todo el rato el libro porque si hacéis este movimiento cómodamente vale y esto os cuesta más si lo vais forzando al final para resultar fácil todo vale mira vamos a seguir el ejercicio bueno el ejercicio el dibujo que en esta parte da casi la misma luz que en esta esta parte está mucho más levantada vale esta está más recta le llegaría menos luz entonces voy a darle esta sombra y esta parte más de lo mismo ahora veremos una cosilla esta parte vamos a levantar aquí en esta parte que es recta vale la veis le llega casi bastante luz como aquí que pasa el problema que como la luz viene desde más para atrás y esta letra está cubriendo no le va a llegar la luz por esta parte a lo mejor le llega más por esta vale entonces aquí tiene la sombra de este palo eso de las cosas primeras y ahora vamos a ver se puede ir modificando todo el rato vale voy a crearle ahora por ejemplo un poquito de claridad a ver esta vamos a ver si esto da claridad o de oscuridad da claridad vale voy a darle aquí un poquito de claridad y aquí también vale y aquí voy a crearle por ejemplo esta parte de sombra de las letras ahora vais a ir viendo voy a coger otro color más claro y vuelvo a coger por aquí y aquí más de lo mismo vale vale mira esta parte del 3d la hago también esperarse que a mí me gusta siempre meter incluso en el spray las partes oscuras mira voy a poner toda esta parte vale para hacerlo plano no digáis que gasto mucho spray porque porque si lo hago de verdad tenemos esta parte plana como he dicho aquí viene la luz en esta parte bueno viene bastante al frente no está tan para atrás al final así que voy a utilizar más o menos los mismos colores porque le daría aquí la claridad por lo menos en esta base sí veis en esta parte le entraría toda aunque ahora tiene genera sombra de este de la te le da sombra y eso se lo vamos a potenciar ahora y aquí le daría también luz entonces voy a ensanchar el pincel y le doy lo veis como va la cosa vale ahora voy a coger un poquito de lo oscuro y voy a crear aquí un poquito de sombra y aquí en los madros mismo en esta parte de que es curvatura aquí le llega un poquito más de sombra entonces con cuidadito le genero esa mini sombra cogiendo el color de aquí le doy un poquito y aquí si viene la luz seguramente le descate unifico toda esta parte vale vale ya está todo junto ahora vamos a ir limpiando vamos a ir generando sombra yo por ejemplo si esta parte de atrás de la te está mucho más adelante que la r le va a dar una sombra vale entonces voy a ensanchar el pincel como hay algo de distancia la sombra no es nítida es más distorsionada y sería así vale por decirlo vamos a ver qué tal queda borrando el sobrante a la lía porque no está en otra capa no pasa nada ya tengo la capa y esto sería así y por aquí que le llegaría también seguramente tendría aquí un poquito de sombra voy a oscurecerle un poco más porque no me convence tan claro aquí y aquí vale ahora vamos a ir viendo si lo vamos poniendo más nítido o lo dejamos tal cual esta parte así y esta parte con cuidadito por así vale ya voy viendo que algunas partes funcionan otras no esas son las que vamos a ir eliminando vale como vemos no funciona se puede decir que ninguna entonces esta le voy a acercar más ahora tú dirías bueno vamos a ver yo creo que aquí por ejemplo sí pero muy poca y esta realmente sería mucho más nítida así así y más cortita porque no tiene tanta distancia ahora esa parte si le puede dar sombra y aquí yo creo que casi casi que no más así veis porque le da y esta parte le da también un poquito yo creo que ahora sí funciona mejor entonces voy a dejárselo porque a veces podemos probar pero yo creo que sí en esta parte vamos a ir también limpiando vamos a ir viendo por aquí limpias un poquito bueno vamos a ir siguiendo mira voy a darle un poco de luz en esta cara vale tengo el puntero bastante ancho y le doy algo de luz aquí ahora para que veáis lo que he hecho entonces lo dejo y ahora con la goma vuelvo otra vez a borrar el exterior que no quiero por ejemplo todo esto me lo había ensuciado porque el puntero era bastante ancho para que haga un degradado limpio y esta parte igual esta curvatura tengo que ahora repasarla porque no está limpio vale como hay muchas cosas todo esto tiene un proceso bastante largo pero el resultado puede ser muy bueno eso depende del empeño que cada uno le pongamos cojo el color de aquí acerco y veis como esta de sucia la curva pues yo por ejemplo quiero que quede mucho más perfecta vale igual como más nítida igual aquí dentro está sucia esta parte también la puedo poner un poquito mejor ponerla más recta y ahora también puedo coger y potenciar esta parte como que le da un poco de destello vale llegaría hasta aquí pasa que queda un poco sucia voy a limpiarlo un poquito voy a darle un poquito de luz sin distorsionar y aquí lo tiene en esta parte bueno está bien está bien esta parte que le pasa que tiene ahí unas líneas muy raras vale vale pues voy a seguir esto que he hecho ahora y voy a seguir mira voy a seguir con la letra vale que como le va a generar una sombra esta parte bastante oscura la parte de la más bien diré yo bastante bastante no es tanto como esta pero le voy a dar una base de esta letra y voy a hacerlo debajo en vez de arriba bueno realmente no me distruba así que bueno empiezo desde aquí mira me voy a poner por aquí para que lo veáis mejor seguire ya aprendiendo es mover la cámara depende el plano que quiera grabar yo llevo un día con este móvil que me compran móvil nuevo y estoy estrenándola con vosotros haciendo un buen proyecto que quiero que disfrutáis y que aprendéis vale mi compromiso que aprendéis y que disfrutéis si no te has suscrito todavía suscríbete chiquillo mi alma que te va a dar algo te va a olvidar de mí no me abandonéis cuando yo empecé a pintar hace 24 años yo empecé en el año 1999 no teníamos ni internet no teníamos ipad no teníamos nada lo único que podíamos ver era graffiti en la calle o alguna revista que te digo yo que poquita porque ahí es cuando empezó por lo menos en España más o menos llevaba allí unos pocos años pero en Sevilla que yo soy de Sevilla había poquitos la verdad eso sí luego a más o menos por el 2004 había unos grandes grafiteros unos estilazos había muchos model pastel mucho well style pero se fue parando y ahora la verdad que la gente está potenciando un montón otra vez todo y estoy súper contento de ver las nuevas generaciones y las nuevas generaciones como se están juntando como se están pintando compartiendo conocimiento todo el mundo apoyándose y es súper bonito esto esta parte le da más claridad porque como va cogiendo la curvatura hacia allá veis le da más claridad y la parte de aquí le pasa lo mismo que aquí como se vuelve hacia adentro le da un poquito más oscuridad y vea potenciales incluso un poquito más esta yo creo que con eso ya voy a soltar el objeto como he dicho antes del inspector y tiene eso ahora esta parte de aquí tendría más o menos la misma claridad que esta pero 50 50 lo que voy a hacer es mira como estoy entre las dos capas esta capa está suelta creo una capa nueva entre la letra y la r y la t para colorear colorear este bueno rellenar sin miedo mira esto es lo bueno cojo y relleno aquí a fuego vale y esta parte me he colado le voy a poner por debajo de las también vale luego voy limpiando y no pasa nada pero es para hacerlo rápido ojalá tuviéramos una boquillacín de ancha para el muro lo que pasa es que no va a durar el spray y vamos boquilla caps y va como difusor spray en la lata tenemos tanto el nombre y al final es lo mismo no mira en esta parte aunque yo lo he puesto con bastante claridad realmente tiene menos vale entonces voy a coger este ángulo y voy a quitarle esa luz más por aquí y ahora voy a ver como se ve por ejemplo en esta parte en esta parte le da sombra la letra voy a visualizarlo para no cometer fallos de primera voy a meter esta parte limpia creo que debería coger y pinta encima así que mejor esta parte tiene ahí un brillito ahora pero mola voy a hacer la parte de dentro esta vamos a ver esta parte ahora ahí puede darle una sombra mira aquí va a tener claridad en la parte de abajo y esta parte a ver a ver como resuelvo tiene algo de claridad pero esta parte sigue teniendo mucha oscuridad vale el problema porque esta parte no le da luz es esta cara esta cara vale se ve de puta madre pero hay que observarla bien porque va a tener voy a unir estas tres capas y voy a hacer una nueva voy a limpiar la parte de abajo también vale así me voy explicando lo que quiero hacer ahora es darle una sombra proyectada que es como mirad veis mi video esto se llama una sombra proyectada esta parte está más nítida y esta parte se distorsiona por la distancia contra más distancia veis el ángulo de distorsión es mayor en este caso lo que quiero es ver hacia qué dirección iría porque si va muy pegada realmente tendría poca sombra de proyección vale voy a ir limpiando esta parte y esta parte igual para que me quede el dibujo bastante limpito el interior de esto también veis todo lo desperfecto que tiene pues esas son las cosas que tenemos que cuidar ahora eso normalmente en papel sería el lápiz ahora cojo me acerco por aquí hay partes por lo que veo que no ha borrado de la capa de abajo como estas y estas no pasa nada porque para eso estamos para ir disfrutando y echándoles ratito vale ahora voy a coger la capa esta y esta parte voy a limpiarla igual un poquito bueno bueno vamos a darle aquí la sombra que se merece creo que podría estar más o menos así entablado aunque ahora voy oscureciendo porque si le doy aquí vale por aquí y por aquí puede tener la sombra de la R vale la cuestión que si tiene la sombra de la R aquí esto tengo que ensancharlo cambia todo mucho un montón y esta parte es más de lo mismo cuestión que esta sombra va mucho más oscuro tengo que cambiarlo tengo que cambiarlo y tengo que cambiar esto y ahora esta parte lo voy aquí aclarando y la parte de aquí arriba más nítido como he dicho antes es por la distancia ahora esta parte lo limpio y queda fenomenal y esta parte es más de lo mismo con un spray lo que haríamos es coger el color de la base de la letra e iríamos limpiando aquí lo mismo y por aquí igual e iríamos limpiando en la PC que haga falta contra más lo pensemos más tranquilo vayamos menos tendremos que limpiar así que bueno ahí va quedando esta parte voy a visualizarlo de nuevo para ver la sombra realmente sería más o menos también así vale y realmente aquí casi se puede decir que no tiene porque viene para acá no le va a generar una sombra hacia acá si estuviera muy para atrás sí que lo haría y habría reflejo habría una barbaridad de cosas pero no le llega tanta entonces puedo generarla sin algo pero es que estaría hasta dudando vale y esta parte la voy a limpiar y mirad cómo va quedando vale fíjate cómo estaba para ver unificar esto antes lo teníamos así y ya lo tenemos así para tanto avanzar ahora vamos por esta parte esta parte sí que se parece mucho a esta pero sería un poquito más bien a esta entonces capa de abajo me vengo para acá y mira ahora le voy a dar claridad vale no se va a quedar tan oscura pero la base sí que se la voy a dar así para ahora aclararla mucho más cómodo voy a acercarlo para trabajar esta esquinita y ya os digo que no estoy trabajando con la mejor calidad de definición de detalle ni nada ha sido un trabajo bueno rapidito para mí es rapidito porque no sé cuánto tiempo llevo pero otras veces sí que me tiro 8 horas 9 horas 15 horas 20 horas vale para tener este voy a hacerlo por encima que aquí tendré también un punto de sombra no estoy seguro vale así que elimino pero algo sí que tiene creo que me lo he imaginado bien bueno como es poquito sí que puedo pintar vale esta parte voy a darle claridad me voy a la capa selecciono ensancho el puntero y dándole claridad se lo doy un poquito más así porque esta parte está más escondida que la parte de arriba por la letra vale creo que está bastante bien sí ahora este ángulo y este son muy diferentes porque a este le da más luz como más o menos esto vale más sí más o menos esto y sin embargo en la parte de abajo le da oscuridad no le llega tanta claridad aunque tenga el mismo ángulo vale porque está debajo entonces puede tener esta luz vale así que la parte de fuera puede tener más claridad y le podemos dar un toquecito y en esta al revés le da un poquito de oscuridad por aquí ahora sin embargo en la parte de este de la flecha como tiene un ángulo más bien como este pero mucho más para acá pero esta de detrás tenemos que jugar mirad me voy a acercar lo más para que lo veáis voy unificando todo esto y voy a jugar por encima jugamos por acá vea 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 tachán hago magia jeje porque hay para si no no puedo vale todo esto ahora es súper bonito pero 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 que es lo que pasa lo sabéis chavales hay algo que no se ve muy muy normal pues esta sombra que aquí tiene que tener una sombra proyectada de la a pues claro y eso es lo que voy a hacer definir ahora vale si es tan amplia esto tiene que llegar por lo menos por aquí tan basta y y podría ser más y yo que sé cuánto vamos a ir viéndolo ahora voy a ir borrándole esta parte para dejarlo más nítido posible y voy a ver cuánto también puedo coger ya directamente y oscurecer la parte de abajo que también tiene su oscuridad incluso más si puedo saber mira voy a cogerle más y voy a ponerlo aquí nítido lo más nítido posible y ahora voy a ver si puedo difuminar si hace varias capas pues mejor ahora esta parte así bueno esta parte este puntito simpático joder qué barbaridad pues vamos a borrar este es al revés con el lápiz que con el lápiz vamos probando vamos creciendo vale en vez de ir borrando y esta parte ahora lo que podemos hacer es potenciar más más la luz vale y digo esta parte le doy un poquito más de luz e incluso ahora cojo esto la chico mira me acerco puedo meterme un poquito si quiero ahí no meterme no no me meto donde no me llamo vale y para arriba iluminación para arriba un poquito y esto lo vamos a dejar tal como estaba con esta línea reforzada de nuevo cogemos y limpiamos la zona esto lo uno y la de abajo limpio limpio y limpio vale para dejarlo para saber dónde que limpie dónde no tititín 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 ahora cojo de nuevo el dibujo y voy limpiando ya os digo que voy a intentar hacer toda la semana un vídeo bastante largo como este no quiero que aburráis pero quiero enseñaros vale tengo poca batería bueno me queda poco espero que me dé vale y si no pues bueno voy a enchufarlo eso lo primero y si me llega el cable este cable nuevo me llega poco espérate espérense que esto lo giro vale podemos seguir trabajando ¿vale? así que bien esta parte voy a limpiarla que como veis está hecho un desastre intentamos encontrar el mismo colón que si no no va a quedar tan bien por aquí lo mismo y esta parte lo mismo hacemos un cierre mira tenemos ya esta imagen 3D vamos bastante bien ¿no? creo yo se ha ido borrando algunas partes si lo hago sin está mejor ¿vale? sí y vamos a seguir determinando la letra E que nos queda ya poquito como he dicho hago una capa nueva esta parte está mirando más como la A vale entonces le coge esta entornación de de luz bueno de de gris me vengo debajo para no tener problemas de limpieza y me voy por aquí como dije antes esta parte está más lejos que esta de la E y ahora veremos como le doy un poquito de claridad a ver a ver son las diez y media de la noche en España y aquí ando trabajando dirección de diseño para vosotros lo voy a poner plano puedo difuminarlo y tal cogiendo otra vez de nuevo el objeto o bueno puedo hacerlo también poquito a poco o coger el difusor alto o ancho y ensuciarlo todo y luego limpiar voy a preferir hacerlo plano y luego seleccionarlo y utilizar de la otra manera lo que es para hacer un degradado tengo esto cojo un color más claro como este seleccionó y a difuminar un poquito por aquí un poquito para acá y con este juego voy a coger ahora uno más fino y voy a darle en estos bordecitos que le queda súper bien aunque ahora mismo no se aprecia mira en esta parte de aquí de debajo de la E tiene esta oscuridad porque le da la sombra de Tai esta parte sería por aquí en esta que es curva le llega por aquí toda esta curva de oscuridad ahora le llego un poquito menos aún tengo que oscurecerle otra vez de nuevo ¿vale? quiero enseñarlo y esta parte pues sería desde aquí este ángulo, este tono de oscuridad y en la parte de abajo más oscuro estaba viendo donde tengo que meter las luces por eso estaba calladita yo creo que más o menos el paso está la imagen muy sucia ¿vale? voy a seguir por aquí, mira y ahora pues esta parte va a tener un poquito sombra de la misma E que le genera aquí abajo ¿vale? esta parte puedo oscurecerla un poquito por la parte este también del ángulo de la E y esta parte ahora va a tener bastante claridad porque le va a entrar desde arriba entonces esta parte estaría así va a ir a ver la luz como le entra de lleno ahí le da sin querer aquí tiene un fogonazo bueno y esta parte sería más de lo mismo ¿vale? ahora podemos aclararlo mucho más ya como he comentado antes voy a hacer otro diseño en 3D igual style pero en papel desde cero para que veáis el proceso que no sea todo digital porque todo el mundo no se puede permitir comprarse un iPad y todo el mundo tampoco entiende cómo va el tema de los iPads así que haré también diseño en papel veis 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 como ya se va viendo toda esta parte llevamos una hora de vídeo una hora de trabajo y aún así me parece poco me parece que voy corriendo esta parte va cogiendo curvatura un poquito y se va viendo así veía remata este cachito que se vaya viendo así y esta parte va mucho más claro así que me voy a esta parte de claro y creo a ver está bastante sucia vale lo voy a dejar ahora mismo así y voy a darle aquí un toque de oscuridad mira vale eso se lo genera ahí en la parte de la E ahora voy a hacer la parte esta que como he dicho es plana así que tendría que tener más o menos este tono y luego la de la E vale todo esto lo unifico y me vuelvo debajo y mira como está más para atrás también ya me queda poco yo creo que unos 15 minutos si no 10 esta parte es más rápida y ya como he ido explicando también el proceso si tenéis dudas me podéis escribir preguntarme cualquier cosa si queréis que metas dos puntos de luces o un fogonazo como si tuviera mucha luz porque esto es más claridad que mucha luz aunque tiene aquí muy buena bien marcadas las luces que es un foco bastante potente pero puedo jugar con dos luces tres luces cuatro hasta hacer una discoteca que tampoco queda tan bonito en esta parte sí que va más oscuro vale y esto iría así qué maravilla espero que os esté sirviendo el vídeo me gustaría que comentara si lo habéis entendido si no lo habéis entendido para poder ayudaros vale si tenéis también alguna duda o queréis aprender otro tipo de técnica en el mundo del atleta del graffiti que es donde yo me muevo vale en otro tipo de ámbito yo la verdad que aunque sepa pintarlo no no voy a entrar ahí en debate ni en detalle porque no es mi especialidad yo llevo muchos años pintando letras y aquí creo que os puedo ayudar creo os explico lo que yo sé y siempre como digo tenéis que obtener vosotros vuestra propio criterio vuestra propia crítica y sacar vuestra propia conclusión vale bueno pues yo voy aquí sacando ya esta parte de la letrita no he utilizado el negro que lo sepáis esta parte mira del círculo sería del mismo color del de arriba porque está en la misma posición si la por cara a un ángulo si en vez de que estuviera recta lo volcara así se vería más claridad si lo volcara así se vería más ocurrida veis el lápiz vale teniendo ya esto he visto algunos detalles como esto mira esta parte tiene que continuar por aquí así mejor y esto más de lo mismo ahora aquí esto como está en curva pero tiene la letra E también por encima dándole un poquito de sombra vamos a ver cómo le genera esa sombra voy a unirlo y voy a empezar con lo oscuro voy a cogerlo de aquí más cómodo me pongo por debajo para no molestar el círculo tan bonito que me ha salido voy a intentar hacerlo lo más paralelo a esto que es vale aquí ya va cogiendo más claridad mira cómo voy soltando y aquí voy apretando más y ahora va pasando a más claro vale podéis hacerlo un difumina súper limpio yo lo estoy haciendo así para bueno para que lo vayáis visualizando y ahora cojo el más claro de los grises que utilizo y lo pongo aquí vale tengo ya esto pero que me falta como digo me falta la sombra que genera la E oh pienso que sería más o menos esta parte y esta parte se distorsiona más y en esta parte sería mucho más negra ya que está más cerca y le dan más sombra vale una cosa así podría quedar en esta parte tendría también más oscuridad voy a ir juntándolo todo porque al estar curvado le da un poquito de más de sombra vale entonces voy a crearle un poquito más de sombra y ahora voy a limpiarlo esta parte más de lo mismo y ahora lo que voy a limpiar es el boceto de atrás tanto esta parte que molesta a mí me molesta eh hay bocetos que quedan muy guapos a base de bocetos en sketch y hay otros que quedan mejor limpio en este caso no le echo fondo pero otras veces sí que me gusta hacerle fondo a mi pieza en este caso es más tutorial para hacer el ángulo bien más cómoda lo he girado y vamos a ver ahí va bien esta parte también se me ha quedado aquí un poquito coja así que puedo ampliarla por aquí un poquito y para acá aquí más lo mismo y ya está tenemos esta pieza en 3D seguramente si le buscamos cosas podemos encontrar para hacerle detalles por ejemplo digo ahora pues quiero meterle aquí un poquito más de claridad ¿no? yo pensé que venga por aquí aquí más de lo mismo que tenga aquí un poco de luz ¿sabes? podemos ir mirando igual como aquí también tendría el borde este que le da la luz porque viene de aquí podemos ir jugando ¿sabes? esta parte también todo esto es a base de observar que lo digas en observar y ir mirando ¿vale? y ahora podemos ir potenciando por ejemplo decir mira esta parte le va a dar más sombra esta de aquí por lo que oscurece más todavía ¿vale? ufff no pasa nada y esto igual ahora os voy a enseñar el cambio antes estaba así ahora está así creo que está mucho mejor ¿vale? y esto es lo que podéis ir haciendo y practicando por ejemplo aquí también voy a darle una sombra de la parte de la T pues por ejemplo si capa la tengo le doy aquí un poquito y en esta parte también ahora limpio en la T y ya está y ya la ha generado ahí una pequeña sombrita y podéis ir observando todo donde va a tener más luces más sombras y eso le va a dar seguramente mucho juego en esta parte de ahí del palito también voy a darle más luz no mucho pero sí que tenga se parezca más a la parte de la T ¿vale? para que haya un juego mutuo entonces le doy así no le estoy dando la goma le doy así un poquito con un puntero más ancho y creo que más o menos ahora se acerca ahora cojo la goma de nuevo vamos a chicarla y limpio esto por aquí también aunque no se vea pero está pintado igual como toda esta parte por arriba es lo mismo y ya se puede decir que esto está finiquito ¿vale? recordad que tengo un libro en Amazon se llama uno graffiti y es para enseñar las letras básicas del graffiti de ir aprendiendo y tal y por si os puede interesar y bueno espero que haya gustado el tutorial y que os mole también se le puede hacer os digo la luz venía como venía de arriba y un poquito de atrás ¿vale? por eso también le genera la sombra para acá entonces voy a enseñaros la sombra proyectada en el suelo esto queda muy guapo en esta parte como está tan pegada va a tener mira espérate voy ahí poquito a poco ¿vale? como he dicho antes las partes que están más cerca son más nítidas más oscuras cuando se alejan son más claras como viene de allí la va a proyectar para acá ¿vale? vamos a ir jugando poquito a poco no tenemos prisa que no aunque lleva ya una hora y cuarto que es lo que yo había calculado esta parte por aquí y esta parte por aquí ahora voy a coger por ejemplo grises como este a la parte que me interese y la aflojo ¿vale? y esta parte más de lo mismo y por aquí igual y ahora puedo coger este gris claro y puedo no tanto este sigue viendo aquí donde estoy dando sombra pero ya pero ya la creo más ancha más difusa y creo una distorsión ¿vale? y esta parte igual por eso se ve así ahora puedo coger la goma e ir borrando que eso también está bien por ejemplo en esta flecha no sería tan ancha entonces cojo la goma y la pulo un poquito más así ¿veis? la A más de lo mismo y esta parte igual le quito y yo creo que ahora sí voy a quitar este solito que aparece de niño chico que está aquí mira y tal antes y después pues ahí tenéis una obra de arte este es el tutorial de hacer letra de graffiti en 3D que se llama también model pastel ¿vale? como veis este dibujo va a estar en un libro que estoy preparando para final de enero si es posible y simplemente va a estar las líneas como tengo en esta partida voy a unificar esto el dibujo va a estar así limpio ¿vale? y entonces vosotros lo vais a colorear como quieras yo le he metido la luz desde este ángulo pero podéis hacerlo desde cualquier parte desde detrás desde delante desde izquierda a derecha y tal y yo en este caso en una hora el resultado en el iPad ha sido así vosotros habéis visto el proceso así que bueno muchas gracias suscribirse al canal que voy a seguir subiendo tutoriales para enseñaros y quien quiera comprar el libro uno graffiti está en Amazon en español en inglés y en alemán así que muchas gracias y saludos chao y saludos